La ya famosa carta que el Gobierno mandó a la Generalitat para que explicase su falta de actuación ante las revueltas de los CDR y avisando que mandaría a la Policía Nacional, en el caso de no hacer nada, ha sido respondida por todos los partidos. Que volviese al diálogo, que iniciase un espacio de negociación y que buscase soluciones políticas y no el error que ya se cometió en el pasado. La oposición firme a que se deshaga de los que llama socios independentistas. Que rompa con sus socios independentistas que son insaciables y que lo único que quieren hacer es romper España. Un paso que no es suficiente para la formación naranja que además exige a Pedro Sánchez que aplique el 155. Mañana tenemos un debate importante de qué modelo de nación queremos. ¿Queremos arrodillar a la nación española a los pies de los que dar un golpe de Estado? ¿O queremos una nación de ciudadanos libres e iguales que no pide perdón por ser ciudadano español? También rechaza este tipo de actuaciones Podemos, que no cree que sea el camino para restablecer relaciones con Cataluña. Lo que me preocupa son distintas declaraciones que se han hecho por parte del Gobierno con amenazas de recentralización porque eso nos parece que no es el camino a seguir para normalizar las relaciones y para apostar por el diálogo. Sin embargo, el Gobierno se muestra tranquilo asegurando que su objetivo es preservar el orden y la convivencia pacífica catalana.